bien, espero que todos hayan dado el control que tenían que dar ahora al principio de la plataforma recuerden que si no lo dan tienen un 1 no se preocupen, era broma la otra semana si hay control bien, miren, para recapitular lo que habíamos visto la clase pasada los grandes targets biológicos llámese dianas o mejor dicho los receptores de los fármacos pueden ser aquellos que son de membrana o los que son de citosol son los dos grandes grupos los que son lipofílicos de membrana o los que son solubles de citosol dentro de los de membrana tenemos dos grandes tipos receptores y canales iónicos y dentro de los receptores el tipo más importante para efectos farmacológicos son los receptores acoplados a proteína G de sus siglas en inglés GPCR repito, los más importantes son los receptores acoplados a proteína G o GPCR y yo les había dicho la clase pasada que aproximadamente el 40% de los fármacos que hay en el mercado se unen a un receptor acoplado a proteína G así que esa familia de receptores es tremendamente importante otros receptores son por ejemplo receptores de cuatro dominios de transmena como el que se ve acá en el centro también los receptores de tipo actividad enzimática intrínseca como el último tipo de receptor que se ve ahí receptores con actividad enzimática intrínseca y finalmente los canales iónicos sí, aquellos que me están escribiendo en el chat en este momento yo estoy hablando así que por favor revisen bien el audio de su computador la otra vez yo también estoy en una videoconferencia me di cuenta que a veces falla el audio porque no tienen configurado el audio en sus computadores así que revisen bien chequen bien que tengan la salida de audio correctamente configurada a continuación cómo es la interacción fármaco-receptor acá tenemos una imagen que muestra una membrana con un receptor cualquiera al que se está uniendo un ligando cualquiera ok quisiera que me confirmen quisiera que me confirmen si ven cuando yo muevo el cursor el cursor del mouse en este momento estoy moviendo el cursor a ver de nuevo y ahora ahora sí, perfecto cambié la configuración ahí se ve el cursor en color rojo tenemos un fármaco cualquiera la proteína de membrana y recuerden que la unión el receptor es la mayor parte de las veces de tipo no covalente a la unión fármaco-receptor se le llama unión de tipo específica esa es la unión que nosotros buscamos sin embargo un porcentaje significativo de fármaco también se une a la membrana a las glicoproteínas a las glicoproteínas o a cualquier otra cosa en la superficie que no es el receptor y a eso se le llama la unión inespecífica lo que nosotros queremos es la unión específica la unión específica la unión específica se puede determinar como sigue la unión total de fármaco es igual a la suma de la unión específica más la unión inespecífica por lo tanto la unión específica es igual a la unión total de fármaco menos la unión inespecífica de esa manera indirecta podemos saber cuánto fármaco realmente se está uniendo a los receptores de membrana ahora cómo se sabe cuánto fármaco se está uniendo cuando uno hace este tipo de estudios ligando receptor se trabaja con sustancias radiactivas ejemplo con un fármaco radiactivo de tal manera que uno puede testear correctamente cuánto se está uniendo y cuánto no bien lo que me interesa acá es que entiendan que este proceso de unión específica fármaco receptor está regido por la ley de acción de masas la misma ley de acción de masas que ustedes estudiaron en química general cuando veían equilibrio químico la constante para este caso particular vendría a ser definida como sigue la unión K es igual a complejo ligando receptor recuerden unido de manera no covalente dividido por cantidad de ligando libre y cantidad de receptor libre esa sería la constante de afinidad constante de afinidad fármaco receptor hagamos el siguiente análisis un fármaco que tiene una elevada afinidad un fármaco que tiene una elevada afinidad pregunta ¿cómo va a ser su constante? ¿alta o baja? repito un fármaco con elevada afinidad ¿qué esperan ustedes? que esa constante K sea un valor numérico alto o un valor numérico bajo la constante es básicamente producto dividido reactante ¿no es cierto? entonces significa que si hay una elevada afinidad la cantidad de ligando receptor es elevada por lo tanto ese valor de la constante efectivamente debería ser un número alto porque lo que más va a haber es el complejo ligando receptor sin embargo para efectos farmacológicos se ocupa lo que se conoce como el inverso de esta constante o también conocido como CAI el CAI sería el inverso de esta constante de la ley de acción de masas ¿ok? a ver para las personas que todavía no escuchan el audio si les recomendaron cambiar el navegador se recomienda utilizar Chrome Google Chrome eso fue lo que nos dijeron las personas de informática que por favor utilizaran de preferencia Google Chrome tengo entendido que Firefox también es compatible entonces recapitulando dijimos una elevada afinidad implica que esta constante de la ley de acción de masas tiene un valor numérico alto sin embargo para efectos farmacológicos se ocupa el inverso de esta constante a la que se llama KI o KI a esa constante se le denomina la constante de afinidad voy a seleccionar esto ya es a K KI se le llama la constante de afinidad ok constante de afinidad K a menor valor de K significa que hay una mayor afinidad por el receptor a menor valor una mayor afinidad por el receptor la persona que está ahí con el con el problema de de audio puede también intentar conectarse a la clase desde un celular directamente ni siquiera desde un computador algunas personas en otros cursos me decían que desde un celular podían ver y escuchar a la perfección solamente que se va a ver obviamente la pantalla un poco más reducida de tamaño adicionalmente recuerden que esto está siendo grabado así que van a poder van a poder descargar después la clase no es lo óptimo obviamente lo mejor siempre es escucharla por primera vez ya por un efecto pedagógico así que por favor traten ahí de cambiarse a un celular o un tablet si es que en el computador no pueden escuchar bien entonces quisiera darle algunos valores de constantes de afinidad comparemos dos fármacos x comparemos un fármaco llamémosle uno versus un fármaco dos el primer fármaco tiene una constante k sub i igual 0,1 nanomolar y el segundo fármaco tiene una constante k sub i 0,1 micromolar ambos son fármacos de una misma familia y afines al mismo receptor al mismo gpsr entonces pregunta ¿cuál de los dos tiene mayor afinidad por dicho gpsr f1 o f2 perfecto dijimos que a menor valor de k sub i que corresponde al inverso de la constante de la ley de acción de masas significa por lo tanto mayor afinidad así que aquí mucho cuidado y no se vayan a equivocar en la prueba en las unidades de medida 0,1 nanomolar es mucho menor a 0,1 micromolar porque nanomolar es 10 elevado a menos 9 mientras que el valor de abajo es 10 elevado a menos 6 son las dos escalas más reportadas de afinidad de fármacos a receptores micromolar y nanomolar siendo nanomolar algo bueno rara vez un fármaco tiene afinidad micromolar por un determinado receptor se busca que tengan afinidades nanomolares o sea eso significa que se requiere que en el cuerpo humano la concentración de fármaco sea nanomolar ¿por qué? porque de esta manera habrían menores efectos adversos significa que con menor cantidad de fármaco logramos el mismo efecto vamos a terminar este powerpoint con algunas definiciones que ustedes ya conocen se entiende por receptor una macromolécula o complejo macromolecular a los que se unen de forma muy selectiva diversos ligandos que provocan un efecto biológico específico esta definición no nos dice nada acerca de la naturaleza de los ligandos que se unen el ligando llámese el fármaco la molécula el xenobiótico puede ser de tipo agonista o antagonista ahora pregunta las hormonas los neurotransmisores y todas y todas las otras moléculas que trabajan dentro del cuerpo humano de manera intrínseca tienen efecto agonista antagonista o ambos de los receptores humanos como es por ejemplo la adrenalina el gaba la serotonina la dopamina etcétera dentro del cuerpo humano como ejercen su labor agonista antagonista o ambos y eso podría ser una una pregunta de prueba ya muy bien veo ahí que las opiniones están divididas todas las moléculas endógenas actúan única y exclusivamente como agonistas así que no olvidar eso ya eso es seguro alguna pregunta de prueba recuerden que la otra semana tenemos la solemne que va a ser por vía virtual todos los fármacos perdón todos los compuestos endógenos actúan como agonistas solamente como agonistas y ustedes dirán bueno y como un circuito se va a regular si siempre está activando a un determinado receptor porque así como hay ciertos circuitos que tienen este efecto hay otros circuitos que lo antagonizan pero no es porque la molécula actúe como un antagonista sino que hay circuitos de retroalimentación retroalimentación positiva y retroalimentación negativa ok pero todas las moléculas endógenas son agonistas el antagonismo es una creación humana es una invención humana de los científicos de las farmacéuticas para conseguir un efecto contrario el antagonista es la molécula que se une al receptor pero sin desencadenar los acontecimientos biológicos involucrados en su estímulo veamos un ejemplo concreto cuando una persona está huyendo o está en una actitud de pelea o de práctica de algún deporte el efecto de la adrenalina es un efecto estimulante cardíaco que incrementa tanto la fase contractil como la frecuencia cardíaca un antagonista como el propranolol va a ser una molécula que también se va a unir a los receptores beta adrenérgico cardíacos pero que va a impedir que la adrenalina se una y que por lo tanto lleve a cabo su efecto agonista tanto para el agonista como para el antagonista se puede determinar la constante de afinidad y aquí mucho cuidado la constante de afinidad K sub i nos dice si un fármaco si una molécula si una hormona si una droga cualquiera tiene o no afinidad a menor valor mayor afinidad pero el valor de K sub i por ningún motivo nos dice si este fármaco es agonista o antagonista así que mucho cuidado ese valor numérico que ustedes obtienen no es otra cosa que un valor de afinidad y uno siempre busca cuando diseña fármacos sean agonistas o antagonistas que tengan un buen valor de afinidad un valor bajo de K sub i pero por ningún motivo con ese valor nosotros sabemos así a primera vista si el fármaco que hemos diseñado es agonista o antagonista eso se determina en experimentos funcionales más avanzados aquí falta un concepto para que también tomen nota de esto hay una tercera clasificación que corresponde a la clasificación de fármacos o moléculas agonistas inversos aquí nos falta entonces el concepto de agonista inverso respecto a la pregunta de afinidad y potencia no es lo mismo mucho cuidado afinidad no es lo mismo que potencia ya voy a voy a definir un poco más en detalle eso pero terminemos con agonista inverso un agonista inverso es una molécula que suprime la actividad constitutiva del receptor el agonista inverso suprime la actividad constitutiva del receptor y aquí necesito espacio para poder explicar esto con más detalle imaginemos un receptor cualquiera ya este es nuestro receptor cuando el receptor es estimulado por un agonista este gatilla una fuerte respuesta bioquímica o sea nuestro receptor comienza a señalizar intracelularmente de manera drástica el agonista activa la señalización intracelular de dicho receptor ahora yo le voy a hacer una pregunta el receptor para señalizar necesita ser estimulado por un agonista o en estado basal igual está señalizando pero a una tasa más baja y le doy un ejemplo bien bien fácil ya piensen en el corazón el corazón ustedes saben que cuando uno libera adrenalina se acelera la frecuencia cardíaca la fuerza contractil se incrementa pero cuando uno está en reposo durmiendo uno no está liberando adrenalina al torrente sanguíneo y el corazón sigue contrayéndose o sea la señalización siempre está muy bien está señalizando a tasa más baja o sea los receptores siempre señalizan los receptores siempre señalizan y a esta señalización basal se le llama actividad constitutiva es una tasa de señalización baja el receptor está transmitiendo y desencadenando toda la cascada de reacciones bioquímicas desde el desprendimiento de la proteína G hasta la activación de MP cíclico o la activación de la vía del inositol 3-fosfato etcétera todas esas rutas que ustedes estudian en sus cursos de farmacología están siendo gatilladas pero a una tasa baja y a eso se le llama la actividad constitutiva lo que hace entonces el onista es exacerbar esa actividad constitutiva es hacer que la señalización sea tremendamente intensa bueno el antagonista por otra parte el antagonista lo único que hace es bloquear el acceso del ligando endógeno al receptor y por lo tanto el receptor no puede ser estimulado por el ligando endógeno y solamente mantiene su actividad constitutiva la actividad constitutiva no es suprimida por el antagonista el antagonista lo único que hace es unirse al receptor impidiendo que el ligando endógeno pueda estimularlo pero no se suprime la actividad constitutiva ok que en el primer caso la vamos a representar ahí con ese más en color rojo y nuestro último caso que estábamos estudiando corresponde al caso del agonista inverso y lo que el agonista inverso es eliminar por completo la actividad constitutiva del receptor en otras palabras el agonista inverso podríamos decir que es una especie de super antagonista porque se une al receptor impidiendo que se una el ligando endógeno pero al mismo tiempo suprimiendo completamente la actividad constitutiva del receptor el receptor queda en otras palabras completamente inutilizado sin la capacidad de señalizar intracelularmente por sí mismo bien habiendo definido estos tres conceptos podemos volver a la imagen anterior la actividad constitutiva ahí se explica en la parte de abajo de la diapositiva 14 se debe a que el receptor es un sistema dinámico que experimenta cambios conformacionales ahí dice sistema dinámico que experimenta cambios conformacionales el receptor está en movimiento la membrana es fluida ok hay algunos agonistas inversos a nivel del sistema nervioso central que son ejemplos bien específicos que los vamos a estudiar en farmacoquímica 2 así que van a tener que esperar un poco para ver esos ejemplos en la farmacoquímica 2 bien solamente nos queda mencionar que cómo se estudian los receptores como por ejemplo podemos estudiar el receptor de histamina el receptor H1 y H2 el beta 1 del enérgico bueno mediante los agonistas y antagonistas selectivos que han sido descubiertos a través a través del progreso histórico en farmacoquímica a la fecha actual ya han sido prácticamente descubiertos casi todos hay algunos pocos casos de nuevos sobre todo a nivel del sistema nervioso central que es lo más complejo y delicado que estudiar siempre hay algunos que todavía no han sido descubiertos pero por ejemplo si uno quiere crear un nuevo histaminérgico del tipo histamina H1 el agonista selectivo que se une a ese receptor es la 2-metil-histamina que no es el ligando endógeno el ligando endógeno para los receptores histaminérgicos es la histamina la 2-metil-histamina es el agonista selectivo y el antagonista selectivo es la mepiramina etcétera que otro bueno uno que ustedes probablemente conocen vean acá receptores beta 1 adrenérgicos que son los receptores más abundantes a nivel de corazón a nivel cardíaco el agonista selectivo es el zamoterol y el antagonista selectivo el atenolol el atenolol es mucho más selectivo que el propianolol para los receptores beta 1 adrenérgicos ¿existe la selectividad absoluta? la verdad es que no es casi imposible tener una molécula que sea única y exclusivamente selectiva por un tipo de receptor en la práctica uno habla de agonista selectivo o antagonista selectivo cuando dicho fármaco tiene una afinidad considerablemente mayor por un determinado receptor respecto a los otros así que mucho cuidado la selectividad absoluta no existe es más ni siquiera es necesaria hoy en día está ocurriendo una inversión en la búsqueda de fármacos modernos aquí me explico en un comienzo siempre se buscó moléculas que fueran lo más selectivas posibles moléculas que solamente tuvieran afinidad por un tipo de receptor sin embargo con el paso del tiempo se ha visto que a veces es bueno conseguir moléculas que sean más bien selectivas por más de un receptor y de esa manera se consigue un efecto combinado el desarrollo de ese tipo de fármacos duales es algo que se está estudiando fuertemente ahora último sobre todo específicamente en el campo de los antidepresivos bien como obtenemos entonces información sobre el acoplamiento de un fármaco a su determinado receptor podemos hacer curvas dosis respuestas en un tejido en un animal completo en un órgano y de esa manera vamos a saber si nuestro fármaco es un agonista o un antagonista eso es lo que se llama los experimentos funcionales que sería esta primera parte que tenemos acá experimentos funcionales en algunos talleres de farmacología se trabaja por ejemplo con con tejido cardíaco de rana y se hace que todo el tejido todo el corazón con parte de tejido cardíaco sea constantemente irrigado con un fármaco agonista adrenérgico y uno puede ver cómo aumenta la contractilidad cardíaca en directo o al revés si ustedes colocan un antagonista y al mismo tiempo después lo irrigan con un agonista van a ver que no hay un incremento en la contractilidad y de esa manera uno concluye si la molécula que están probando es un antagonista o un agonista eso se llama experimentos funcionales y uno obtiene mediante esos experimentos las famosas curvas dosis respuestas lo que uno obtiene de los experimentos funcionales es la potencia de los experimentos funcionales ustedes saben qué tan potente es el fármaco en otras palabras obtienen la dosis efectiva 50 el famoso S50 si estuviesen trabajando con una enzima y estuviesen viendo cuánto se inhibe la actividad enzimática uno reporta el IC50 concentración que inhibe el 50% de la actividad de dicha enzima pero si uno está trabajando con un receptor lo más correcto es decir S50 concentración eficaz 50 la concentración que genera el 50% de respuesta respecto al agonista endógeno entonces tenemos que todos los experimentos funcionales nos van a entregar el S50 si estamos trabajando con un receptor o el IC50 y de nuevo contra más pequeño sea ese valor numérico significa que nuestro fármaco es más potente tenerlo en consideración por otra parte si yo solamente quiero saber la afinidad de una molécula puedo hacer experimentos de constancias radiactivas eso se denomina experimentos de binding o experimentos de competencia contra radio ligandos ahora pregunta los experimentos de binding que descriptor físico químico nos entregan así como acá tenemos el S50 o el IC50 que es lo que nos dan los experimentos de binding bueno ya afinidad pero como le llamábamos a ese parámetro que podía ser nanomolar micromolar o lo que sea muy bien la constante de afinidad K sub i perfecto la constante afinidad K sub i proviene de estos experimentos de binding o sea de ensayos con radioligandos con moléculas radiactivas si nos queda tiempo voy a mencionar algo más en detalle de esto ya porque implicaría meterse en un mundo un poquitito más específico con ciertas ecuaciones si nos queda tiempo al final vamos a mencionar algo más mientras tanto cabe destacar que esto solamente nos dice qué tan afín es el fármaco agonista antagonista o agonista inverso pero no nos dice nada si es un antagonista o un agonista solamente nos dice la afinidad perfecto les voy a pedir entonces porque aquí llegamos al final de nuestro powerpoint que abran el powerpoint que dice SAR que dice introducción guión bajo SAR ya hemos visto el de métodos de búsqueda vimos el de interacciones no covalentes vimos otro sobre las DCI las propiedades básicas de los fármacos ahora vamos a ver el de SAR si dígame la consulta ya la consulta acá dice que si el S50 corresponde al 50% de respuesta o 50% de los receptores ocupados buena pregunta corresponde al 50% de respuesta voy a abrir una diapositiva en blanco para que podamos definir esto en un poco más de detalle y ahí se debería estar viendo ok imaginemos un diagrama genérico de respuesta biológica versus concentración para estos experimentos siempre la concentración uno la expresa en escala logarítmica se le aplica el logaritmo a la concentración que uno está ocupando para el experimento con qué fin de que el gráfico nos quede más armónico y se genera lo que se llama una curva dosis respuesta cuál puede ser la respuesta ejemplo incremento en la concentración celular de AMP cíclico ahí tienen una respuesta bioquímica medible que es un poco más objetiva que medir por ejemplo contracción de un tejido elongación de un tejido etcétera cuánto AMP cíclico nuestro agonista supongamos que tenemos un agonista estaría liberando entonces vamos a tener que esta curva corresponde a la curva de el ligando endógeno ligando endógeno ese punto que estamos marcando ahí corresponde al punto de inflexión de la curva el punto central y sería el S50 la concentración de fármaco que produce o de ligando en este caso que produce la mitad de la respuesta biológica S50 ok entonces no corresponde a el 50% de los receptores ocupados no mucho cuidado sino que es simplemente el 50% de la respuesta bien entonces insisto ahora por favor abran todos el powerpoint ya de relaciones de estructura actividad ok es este que dice optimización de un prototipo y relaciones cualitativas de estructura actividad perfecto que es lo que vamos a estudiar ahora vamos a ver cómo cómo uno puede racionalmente diseñar una molécula modificar una molécula y crear una familia de compuestos de fármacos afines por un determinado target terapéutico sin necesidad todavía de recurrir a técnicas un poquitito más complicadas en este segundo módulo de hecho tenemos que ver técnicas que se conocen como CUSAR y técnicas DOCIN hasta donde alcancemos a ver en todo caso entra para la prueba bien si ustedes se fijan a modo de introducción en esta diapositiva ahí en el núcleo tenemos una imagen de un antibiótico y una serie de descripciones en torno a dicho núcleo de lo que se puede hacer y no hacer en cada una de estas posiciones o sea acá se nos describe lo que se conoce como el famoso SAR de sus siglas en inglés relaciones estructura actividad o sea que se puede hacer o que no se puede hacer para mejorar la actividad para mejorar la selectividad o por ejemplo reducir la toxicidad bien como llegamos a este tipo de análisis como podemos concluir algo tan específico a nivel molecular como lo que se está mostrando en esta imagen vamos hacia allá la primera pregunta es para qué modificar un prototipo para qué modificar una molécula que uno encuentra que es por ejemplo biológicamente activa en un determinado receptor se busca siempre modificar un prototipo para optimizar por lo menos tres cosas la farmacodinámica la farmacocinética y mejorar la formulación en el primer ejemplo que tenemos ahí vemos la estructura de lo que se conoce como digoxina la digoxina pertenece a una familia de compuestos llamados digitálicos donde el núcleo central que es la parte importante es una estructura esteroidal este fármaco aparte de tener esta estructura esteroidal central que marqué ahí en color azul tiene acá en color verde una cadena de tipo polisacario ese compuesto de esa estructura altamente compleja es un digitálico cardíaco se ocupa para estimular la contractilidad cardíaca en los pacientes con difusión cardíaca grave con insuficiencia cardíaca insuficiencia cardíaca congestiva insuficiencia cardíaca e incluso a veces respiratoria en estos pacientes se estimula fuertemente la contractilidad cardíaca con estas moléculas el problema estas moléculas son tremendamente tóxicas si el paciente se toma la dosis que no corresponde puede morir de un infarto por lo tanto se busca modificar esta estructura con el fin de crear nuevos fármacos que sean menos tóxicos por otra parte en algo que está tan de modo hoy en día los antidepresivos la mayoría de los antidepresivos que actualmente se venden en el mercado son fármacos que activan los receptores de serotonina pero existen siete subtipos de receptores serotoninérgicos descubiertos hasta la fecha obviamente para conseguir el efecto antidepresivo solamente queremos afinidad en alguno de ellos o en alguno más que otro por lo tanto vamos a tener que modificar nuestros fármacos cabezas de serie para poder conseguir mayor selectividad en el segundo caso muchas veces se quiere modificar para mejorar la fármaco cinética por lo tanto el ALME de un determinado compuesto es común que moléculas que uno descubre en el laboratorio que tienen una muy buena constante de afinidad medida en experimentos radiactivos no obstante presentan un pésimo ALME presentan una muy mala absorción sin embargo a veces si uno conoce el metabolismo que experimenta la molécula se puede aprovechar el efecto metabólico me explico eso que tenemos ahí corresponde a medazepam químicamente es una benzo diazepina esta benzo diazepina se emplea como ansiolítico no obstante químicamente se sabe que para tener un buen efecto ansiolítico es requisito indispensable que en la posición 2 del anillo de diazepina tiene que haber un grupo carbonilo o bien un grupo isóstero de carbonilo un isóstero es un grupo funcional que tiene las mismas propiedades fisicoquímicas y el mismo efecto biológico o por ejemplo de isóstero de eso ahí podríamos tener una imina etcétera entonces la pregunta es si se sabe que ese grupo carbonilo en esa posición 2 es indispensable para la actividad si ese grupo no está el fármaco no es activo entonces cómo es posible que medazepam se venda y que de alguna manera es eficaz qué explicación le darían ustedes a eso si no tiene el grupo carbonilo no es muy difícil de de concluir muy bien ya hay una transformación ahí hay varios ya contestando diciendo que es un profármaco que se oxida por metabolito que se transforma efectivamente siempre la respuesta más sencilla la más lógica la más breve es por lo general la respuesta correcta en la prueba ese mismo razonamiento tienen que aplicar va a ser una prueba alternativa y traten de no estarse dando vuelta cuando se pregunta algo siempre lo más lógico lo más breve es por lo general lo correcto en este caso lo más lógico es que se biotransforma es un profármaco se oxida efectivamente metabólicamente en esa posición dos por efecto de los citocromos hepáticos y de esa manera se transforma en el metabolismo activo algunas veces el problema no está ni en la farmacodinamia ni en la farmacocinética sino en la formulación muchas veces nuestro fármaco es inestable y hay que modificarlo para que sea estable o bien hay que formar una sal ejemplo la clozapina es un fármaco antipsicótico utilizado en pacientes esquizofrénicos es una de las aplicaciones que tiene el problema es que muchas veces el paciente con esquizofrenia dada su condición no quiere tomarse el medicamento o engaña a quien le dispensa el medicamento y no se lo toma ¿cómo podríamos hacer que esta molécula de clozapina se transforme en un inyectable hidrosoluble para inyectarle al paciente el medicamento no lo podemos inyectar tal como está porque es una molécula super grande tremendamente lipofílica llena de anillos de benzeno cloro metil ese compuesto en estado neutro va a tener pésima solubilidad en agua ¿cómo entonces lo transformamos en una sal hidrosoluble? y ya vimos en los talleres que los grupos funcionales son básicamente dos el ácido carboxílico o la amina muy bien podemos transformarlo en una amina protonada tenemos que protonar la amina y aquí está el desafío para la prueba si estuviera esta misma molécula por ejemplo que podría estar ¿cuál nitrógeno se va a protonar si es que ustedes lo burbujean con ácido clorhídrico? y ahí ustedes tienen para hacer un análisis un poco más detallado podemos protonar el nitrógeno que está en el extremo metilado en la piperacina voy a irlo destacando ya ahí el nitrógeno que está en el extremo piperacínico podemos protonar el sistema que está conjugado por resonancia o sea el sistema de tipo imínico recuerden que ahí hay un par electrónico sobre el nitrógeno piperacínico que en este caso en particular se puede deslocalizar por resonancia hacia el sistema con el enlace doble por eso que yo marco los dos nitrógenos no marco uno y después el otro digo que ambos están conjugados por lo tanto cuando se protone lo más probable es que se protone el nitrógeno con el enlace o sea el nitrógeno imínico lo más probable es que ese nitrógeno imínico sea el nitrógeno más básico ¿y cuál más? bueno nos queda otro nitrógeno que se ve como una amina secundaria que está entre medio de los dos anillos de benzeno tiene ahí un par electrónico y aquí hay un problema este se puede deslocalizar por resonancia hacia un benzeno o hacia el otro benzeno y por lo tanto vamos a concluir que ese nitrógeno está siempre positivo porque cuando se deslocalice por resonancia va a quedar con una carga positiva entonces va a ser imposible que se protone por lo tanto la pelea está entre el nitrógeno piperacínico distal metilado o el nitrógeno piperacínico con el grupo imino en base a los valores de pk sub a ustedes recordarán que una amina tiene un pk sub a de alrededor de 9 por lo tanto en este caso podríamos tener que el distal tenga un pk sub a de alrededor de 9 mientras que el otro sistema imino conjugado también es muy probable que tenga un pk sub a cercano a 9 sin embargo aquí hay otro efecto en el que ustedes tienen que pensar analicen lo siguiente para que se pueda protonar se tiene que acercar el protón la molécula lo tiene que captar donde hay menor impedimento estérico en el nitrógeno piperacínico o en el nitrógeno imínico donde creen ustedes que es más fácil que ocurra la protonación ya perfecto el nitrógeno que está en la parte superior el piperacínico muy bien por lo tanto ese nitrógeno es el nitrógeno protonable ahí se va a formar la sal ahí vamos a tener el NH más CL menos por ejemplo y tendríamos entonces de esa manera formulado un compuesto que es 100% hidrosoluble y que se le puede inyectar por la razón o la fuerza por decirlo de alguna forma a un paciente esquizofrénico que no quiera consumir la terapia muy bien ¿qué pasa si cuando uno comienza a crear una familia de moléculas nuevas por sucesivas modificaciones no encuentran algo de gran actividad bueno van a poder acumular moléculas para hacer nuestros famosos estudios CUSAR recuerden que para hacer un estudio CUSAR que algo de eso mencionamos al principio de la clase tenemos que tener una biblioteca de compuestos un elevado número de moléculas y además tenemos que tener la actividad biológica medida de todas esas moléculas con el fin de hacer nuestra regresión nuestra ecuación que correlaciona esos valores por otra parte cuando uno crea muchas moléculas se avanza en la definición del farmacóforo o sea si ustedes descubren una molécula nueva por ejemplo contra el cáncer y es una molécula con un núcleo estructural que no ha sido reportado contra más análogos creen de ese tipo de molécula mejor porque van a encontrar cuáles son los requisitos necesarios para la actividad en otras palabras van a ser capaces de definir cuál es el farmacóforo y el farmacóforo puede ser básicamente de dos tipos lo podemos definir estructuralmente podemos decir cuál es la estructura mínima necesaria para tener actividad y ustedes van a tener que aprenderse varios farmacóforos que vamos a ver a continuación o bien lo podemos definir por una vía más abstracta llamada la vía geométrica que a veces es un poco más complicada precisamente debido a esta abstracción pero por otra parte nos permite estudiar de manera más rápida una gran biblioteca de compuestos nuevos ya les voy a explicar cómo vamos hacia allá farmacóforos estructurales los farmacóforos estructurales más importantes que ustedes tienen que retener para efectos de esta prueba y ojalá no los olviden nunca más se encuentran acá aquí hay una selección de algunos de los farmacóforos destacados obviamente no están todos si ustedes quieren crear un analgésico narcótico lo que se llama un hipno analgésico un farmacóforo formado por un anillo de benceno un carbono cuaternario y un total de tres carbonos de distancia a un nitrógeno terciario protonable ese sería el farmacóforo entonces si se preguntara en la prueba ustedes cuál es el farmacóforo de un hipno analgésico o un analgésico narcótico mayor como por ejemplo la morfina el fentanilo etcétera sería un anillo de benceno un carbono cuaternario tres carbonos de distancia a un nitrógeno terciario protonable si falla cualquiera de esos elementos estructurales no tenemos actividad se pierde la actividad por otra parte si ustedes quieren crear un anestésico local que son fármacos que se unen al canal de sodio bloqueando la conducción del impulso nervioso necesitan tener un anillo automático conectado a un conector de tipo estétrico o bien un isóstero de éster como una amida etcétera a una distancia específica de un nitrógeno protonable si uno quiere crear un antihistamínico H1 que son los fármacos vendidos para el tratamiento de las alergias de las rinitis de los resfríos para bloquear el exceso de secreción nasal ustedes necesitan un anillo aromático conectado mediante un carbono terciario a otro anillo aromático o bien a un metileno aromático con un conector polar de tipo éter o isóstero y un nitrógeno protonable terciario como pueden ver el nitrógeno se repite mucho yo les dije al principio que la mayoría de los fármacos son aminas si ustedes quieren crear un antidepresivo necesitan un núcleo tricíclico que puede tener dentro de su estructura tanto carbono como nitrógeno a cierta distancia de un nitrógeno terciario que puede o no tener un doble enlace dentro del sistema tricíclico etcétera aquí abajo está el farmacóforo de los barbitúricos que corresponde a fármacos ansiolíticos y también con efectos anticonvulsivos el problema es que hoy en día ya casi no 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 se venden mucho salvo en pacientes con epilepsia porque son bastante peligrosos el el margen terapéutico de estos fármacos es bajo una sobredosis los puede llevar rápidamente a un coma y la muerte una sulfamida antibacteriana que es lo que tiene un nitrógeno unido a un benzeno a ver pregunta ustedes que ya saben algo más de nomenclatura ¿cómo se llama este sistema benzeno unido a ese NH2 se va a repetir mucho en muchas familias de fármacos que vamos a ver un benzeno unido a un NH2 no es una piridina es otro nombre empieza con A Anilina bien corresponde a un sistema anilínico se nos va a repetir mucho por eso que hago énfasis ya en los nombres no por fastidiarles la vida sino que vamos a estar hablando mucho en estos términos técnicos si quieren crear un fármaco antidiabético llámese un hipoglicemia anteoral necesitan una estructura aromática conectada a una sulfonil urea todo ese grupo funcional que es un grupo sulfono conectado a una urea se llama sulfonil urea y finalmente si lo que ustedes buscan es un antitumoral alquilante necesitamos un nitrógeno terciario conectado a dos cadenas etílicas halogenadas este tipo de fármacos antitumoral se ocuparon bastante en la antigüedad hoy en día están un poco en desuso debido a su alta toxicidad también en células sanas es lo que se conoce como fármacos alquilantes y que es lo que alquila el material genético el dna y como las células tumorales son las que se reproducen más rápido y tienen por lo tanto mucho material genético muchas bases nitrogenadas dando vuelta dentro de su metabolismo alquilan mucho más rápido las células neoplásicas que las células sanas y como lo hacen bueno la estrategia que se emplea acá en el caso de las mostazas nitrogenadas es la siguiente cuando la molécula entra a la célula o está en el plasma se produce un ataque nucleofílico intramolecular que en este caso sería un ataque SN2 sobre el carbono halogenado ¿cuál de los dos da lo mismo? porque el sistema es completamente simétrico al ocurrir eso se nos va a formar un sistema cíclico de tres vértices con un nitrógeno positivo ese sistema es altamente reactivo dado que tiene un nitrógeno cargado un anillo altamente tenso un anillo de tres vértices el material genético llámese el ADN es nucleofílico por lo tanto se produce un ataque nucleofílico en la posición en el CH2 en el CH perdón en cualquiera de los dos CH de ese anillo de tres vértices y de esa manera se abre el sistema ok pero el material genético va a quedar alquilado vamos a tener R nitrógeno en este caso tendríamos CH2 CH2 y después el ADN ok tenemos de esa manera el material genético que se ha enlazado de manera antinatural a una cadena de otra molécula y por lo tanto se obstaculiza de esa manera el proceso de replicación del material genético nunca olviden eso tanto el ADN el ARN las proteínas las membranas los carbohidratos todas las biomoléculas son nucleófilos estamos formados químicamente por estructuras nucleofílicas por lo tanto es altamente peligroso que un fármaco sea un electrófilo fuerte como en este ejemplo que estamos mostrando acá ¿por qué? porque va a ocurrir el proceso de alquilación una molécula que nos alquile de esta manera tiene un efecto tóxico daña el material genético daña proteínas daña membranas etcétera así que mucho cuidado y esto significa que por ejemplo dentro de lo que es estructura de farmacóforos prácticamente nunca van a haber dentro de los farmacóforos estructuras con el grupo funcional aldeído mucho cuidado que prácticamente no hay fármacos que tengan el grupo funcional aldeído dentro de la estructura porque el aldeído es un electrófilo fuerte que también se puede enlazar a los nitrógenos de las proteínas o del material genético formando iminas con enlaces covalentes y por lo tanto está alquilando en otras palabras el material biológico intracelular así que ese grupo funcional prácticamente nunca van a ver y tampoco van a ver estos anillos así de nitrógeno con carga positiva porque este es solamente un ejemplo concreto de un antitumoral bien vamos a el otro tipo de farmacóforo posible lo que se define como farmacóforos geométricos la estructura de la cantotesina que se muestra acá corresponde a un alcaloide la molécula nitrogenada de origen natural y este alcaloide una estructura compleja que tiene centros quirales que es nitrogenado inhibe a la enzima topoisomerasa 1 que es la enzima encargada de desarrollar el material genético para que las células se puedan dividir y como de nuevo en las células antitumorales toda la maquinaria reproductiva funciona muy rápido inhibe primero y más rápido a la topoisomerasa 1 de las células cancerígenas desde el punto de vista estructural esta molécula prácticamente no tiene nada en común con este otro alcaloide llamado streptonigrina si ustedes lo ven la estructura en color negro no hay mucho parecido sin embargo un análisis más profundo nos lleva a ver ciertos elementos estructurales que se descubrieron eran indispensables para la actividad antitumbral y estos elementos estructurales son un nitrógeno un nitrógeno electronegativo a cierta distancia de dos átomos electronegativos como oxígeno ese patrón nitrógeno oxígeno oxígeno se repite en la estreptonía acá tenemos el nitrógeno piridínico a las mismas distancias de dos oxígenos nitrógeno oxígeno oxígeno que en el caso de camptotesina o aquí abajo también un nitrógeno anilínico a las mismas distancias de dos oxígenos oxígenos de este sistema anisol concluimos entonces que si una molécula cumple ese requisito va a tener actividad inhibidora de topoisomerasa 1 sistematizando la idea el farmacóforo es ese triángulo con esos requisitos estructurales ahí descritos si uno quiere crear un inhibidor de topoisomerasa 1 es requisito indispensable tener un nitrógeno y dos oxígenos separados a 6 8 y 3 angstrom de distancia tal como está mostrado en este triángulo ese sería entonces el farmacóforo geométrico para la creación de un antitumoral inhibidor de topoisomerasa 1 aquí ya no estamos definiendo fragmentos moleculares sino que estamos definiendo requisitos estructurales y esos requisitos pueden ser átomos distancias o incluso propiedades fisicoquímicas con esa información un laboratorio farmacéutico diseñó el siguiente antileucémico el siguiente compuesto mitosantrona que tiene actividad en la leucemia es un compuesto de síntesis tricíclico mucho más fácil de sintetizar en el laboratorio de estructura central quinona como pueden ver tenemos un nitrógeno a las distancias requeridas de 6 y 2 angstrom de 2 oxígenos que a su vez están separados a 3 angstrom de distancia y este patrón geométrico se cumple tanto hacia el nitrógeno de abajo como al nitrógeno que está acá arriba en la parte superior si es que lo medimos con los 2 oxígenos inferiores porque la molécula es simétrica entonces con esa información uno puede crear cosas nuevas que no necesariamente van a ser estructuralmente parecidos a los alcaloides del comienzo pero que si tienen dentro de la molécula los requisitos del farmacóforo el único problema es que obviamente es más difícil de visualizar no es tan fácil de ver porque no hay prácticamente ninguna similitud estructural con la molécula inicial pero la gran ventaja es que nos permite crear cosas mucho más distintas desde el punto de vista estructural y por lo tanto que tal vez tengan una mejor farmacocinética que mejoren potencia con lo que se puede crear una sal protonable etcétera da un poco más de libertad en la creación del fármaco hay un estudio que fue publicado hace poco tiempo atrás me parece que este es 2012 que corresponde a unos investigadores chinos que diseñaron un fármaco antidiabético que inhibe una enzima conocida como dipeptidil peptidasa 4 que la vamos a ver cuando estudiemos toda la familia de fármacos antidiabéticos lo que ellos reportan en este artículo científico es un nuevo farmacóforo geométrico que está acá con colores que son los requisitos necesarios para crear un antidiabético que se una a esta enzima inhibiéndola ¿cuáles son los requisitos? dice HY si ustedes se fijan aquí abajo HY bueno eso significa centro hidrofóbico necesitamos dos centros hidrofóbicos como por ejemplo un anillo de benceno separado de otro a 10,6 ángtron después dice acá HVD eso significa dador de puente de hidrógeno necesitamos tener un puente un dador de puente de hidrógeno como por ejemplo un OH como por ejemplo un NH a 5,8 y a 6,55 ángtron de distancia de los centros hidrofóbicos ahora nódense lo siguiente aquí se ve una flechita que va hacia arriba ¿ok? ¿qué significa eso? ¿qué creen ustedes? ¿qué significa ya interesante el hecho que tengamos esta flecha hacia arriba ya tiene que ver con el puente hidrógeno por supuesto eso significa que el protón esa flecha significa que el protón tiene que estar proyectado en este ángulo y hacia esta región muy bien o sea que el puente de hidrógeno tiene que ir hacia allá no hacia cualquier parte ¿por qué? porque hacia esa zona muy probablemente ocurre el puente de hidrógeno con el receptor recuerden que los puentes de hidrógeno desde el punto de vista físico son vectoriales no solamente hay que tener un protón polar sino que tiene que orientarse en cierta dirección para poder hacer la interacción en el receptor no olviden eso en HVA en color verde tenemos que ese centro tiene que ser un aceptor de puente de hidrógeno como por ejemplo un oxígeno un nitrógeno o un flúor tiene que haber un átomo electronegativo capaz de recibir un puente de hidrógeno en el ángulo que ahí se está mostrando con esa flecha que va proyectada hacia esa región verde de esa manera entonces tenemos un triángulo en realidad no es un triángulo es otra figura media trapezoidal que corresponde a nuestro farmacóforo geométrico para el desarrollo de agentes antidiabéticos bien podemos ir paso a paso creando o mejor dicho encontrando el farmacóforo la primera vía es lo que se llama la simplificación molecular esta estrategia de modificación de un prototipo consiste en hacer una variación estructural disyuntiva que básicamente no es otra cosa que tener una molécula compleja representada por todos estos componentes desde 1 a N e irle quitando fragmentos hasta reducirla a su más mínima expresión respecto a la consulta del antidiabético anterior no ese no es el único farmacóforo para antidiabéticos ese es el farmacóforo de inhibidores de dipeptidil peptidasa 4 que es una enzima target implicada en diabetes no es el único target para la diabetes por lo tanto ese no es el único farmacóforo sino que es el farmacóforo de esa familia en particular como hay otros target hay otros farmacóforos que también sirven para la diabetes ya así que si buena observación en conclusión podemos decir de que en una misma patología pueden haber múltiples farmacóforos ¿por qué? porque en una misma patología pueden estar implicados distintos receptores y yo puedo modular esa patología activando o bloqueando distintos receptores el ejemplo clásico es el ejemplo de la depresión ustedes pueden activar ciertos receptores serotoninérgicos pero también pueden activar receptores adrenérgicos y también van a tener un efecto antidepresivo ¿ok? así que en una misma patología puede haber más de una familia de R6 implicados bien volviendo a la simplificación molecular ¿por qué habríamos de querer simplificar un prototipo? esto es sumamente útil cuando el prototipo que se está simplificando proviene de un compuesto natural los compuestos naturales son en términos generales tremendamente complejos sean extraídos de plantas de algas o de cualquier fuente natural porque son fruto de la complejísima maquinaria enzimática que tienen los organismos vivos entonces tienen muchos centros quirales muchos ciclos muchos heteroátomos son moléculas difíciles de sintetizar de replicar en el laboratorio entonces aquí vamos por etapa ya con esto ya vamos a ir terminando para dar el recreo concéntrese en lo siguiente el núcleo que está en el centro es la morfina el alcaloide natural extraído desde el papaver somnífero con un efecto analgésico mayor fuerte con efecto antitusivo con efecto antiemético con efecto supresor de la motilidad intestinal entre otros efectos que tiene la morfina una de las primeras simplificaciones que se quiso hacer a la morfina fue eliminar un anillo y eliminaron el anillo E y se dieron cuenta que seguía siendo un narcótico debido a eso sintetizaron toda una nueva familia de compuestos llamados los morfinanos como la cosa resultó bien después eliminemos también el anillo C que es el anillo inferior que tiene el doble enlace y la molécula resultante seguía siendo activa y dieron origen a los benzomorfanos posteriormente eliminaron el anillo B que sería el anillo que conecta A con C y de esa manera solamente tenemos un benceno conectado a una piperidina y eso seguía teniendo actividad biológica y corresponde a la familia de las fenil piperidinas el representante típico que se muestra ahí es la meperidina o sea estamos modificando la estructura simplificándola y sigue reteniendo actividad obviamente esto tiene un límite luego alguien dijo y por qué no eliminamos el anillo D eliminaron el anillo D y también retiene actividad narcótica y por lo tanto a partir de ese momento crearon una nueva familia llamado difenil pilminas como por ejemplo la metadona luego alguien dijo eliminemos el anillo A y ahí ya se perdió la actividad eliminemos el nitrógeno también se perdía la actividad o sea llegamos a la mínima reducción posible y podemos concluir de que por lo tanto el farmacóforo no era toda la molécula sino que ciertos elementos estructurales dentro de la molécula que acá están marcados en color rojo y cuáles son esos elementos sistematicemos la información los elementos serían del farmacóforo de un narcótico mayor un anillo de benceno un carbono cuaternario o sea que está unido a cuatro carbonos y tres carbonos de distancia desde el benceno a un nitrógeno terciario aquí aquí podemos marcar para que ustedes también vean y lo cuenten uno dos y tres en otras palabras una cadena propil que conecta el benceno a un nitrógeno terciario si se respetan esos elementos repito un anillo de benceno un carbono cuaternario y un total de tres carbonos a un nitrógeno terciario ustedes tienen un analgésico narcótico entonces si el día de mañana ustedes estuvieran trabajando en un laboratorio que les pide diseñar un nuevo agente narcótico analgésico mayor ustedes partirían de este núcleo inmediatamente ustedes dicen lo mínimo que hay que tener es un benceno un carbono cuaternario una cadena propil y un nitrógeno terciario si se tienen esos elementos van a tener de manera casi segura un analgésico mayor porque están respetando el farmacóforo estructural que da origen a los analgésicos narcóticos en casos muy extraños el aumento de la complejidad estructural es lo que uno busca ¿con qué fin se busca un aumento de la complejidad estructural? bueno en este caso tenemos la molécula de tebaína a la cual por adición de un CH adición de un de un alqueno perdón a el sistema dieno le hemos colocado otro anillo adicional si ustedes se fijan acá tenemos la tebaína y podemos hacer una reacción de diel salder con un alqueno con distintos erres y podemos obtener el producto de allá podemos entonces hacer una reacción de diel salder y tener el compuesto complejizado con qué fin en este caso lo que se buscaba era incrementar aún más la potencia de este tipo de estructuras en este caso particular el producto llamado etorfinas se ocupa para sedar animales gigantes como por ejemplo elefantes por lo tanto tiene una aplicación ya no en humanos sino que en veterinaria respecto a si un fármaco puede tener más de un farmacóforo si ya es una muy buena pregunta un fármaco puede tener más de un farmacóforo pero ahí entramos a un tema mucho más complicado que corresponde al tema del diseño de fármacos con actividad dual con actividad en más de un receptor al mismo tiempo existen fármacos duales en el mercado si les voy a mostrar uno un poquitito más adelante la unión de ambos farmacóforos tendría que ser en este caso por enlace covalente y ahí hablaríamos de que la misma molécula tiene más de un farmacóforo dentro de la estructura y acá está cuando uno busca eso ese efecto dual lo mejor que podemos hacer es asociar dos moléculas con qué fin para potenciar la acción de cada molécula por separado y complementar la acción de ambos con el fin de unir dos farmacóforos ustedes lo van a hacer con un enlace covalente el ejemplo clásico es la síntesis de benorilato que finalmente termina dando origen a una droga híbrida o una droga también se le llama con actividad dual el paracetamol que está acá a la izquierda es una estructura orgánica bastante sencilla que se puede unir a la aspirina mediante una reacción de esterificación de Fischer qué es lo que está reaccionando el paracetamol cuál grupo funcional logran ustedes ver que está reaccionando en este caso con la aspirina perfecto el hidroxilo del paracetamol se está enlazando a qué cosa ahora de la aspirina muy bien con el ácido carboxílico voy a maximizar esta parte lo que está ocurriendo no es otra cosa que la esterificación de entre el hidroxilo y el ácido carboxílico mediante una reacción de esterificación damos origen a nuestra droga híbrida formando un éster el paracetamol se sabe que ejerce su efecto analgésico mediante la inactivación de las enzimas cox-3 que están en el cerebro a nivel del sistema nervioso central hay enzimas llamadas cox-3 o ciclo oxigenasa de tipo 3 que son enzimas que dan origen a una amplia gama de mediadores del dolor y de la inflamación el paracetamol bloquea este tipo de enzimas y por lo tanto se suprime la liberación de esos mediadores del dolor mientras que la aspirina bloquea todas las formas de cox es mucho menos selectiva bloquea la cox-1 bloquea la cox-2 bloquea la cox-3 y de esa manera suprime la liberación de mediadores causantes del dolor y de la inflamación cabe destacar que este venorilato que se forma acá muy probablemente a nivel plasmático se va a hidrolizar en el éster se va a romper en esa posición liberándose el paracetamol libre y liberándose la aspirina libre entonces este sería una estrategia que combina ambos pero que a nivel plasmático se van a romper se van a hidrolizar dando origen a ambas estructuras por separado y cada uno por separado va a ejercer el efecto biológico ahora la pregunta es siempre se tienen que romper para generar el efecto biológico no hay otras drogas híbridas en que no hay una rutura del enlace y a pesar de tener dos farmacóforos en uno igual ejerce el efecto porque encaja de una manera en un receptor y de otra manera en el otro receptor recuerden que las moléculas están en movimiento quisiera quisiera destacar ya respecto a la aspirina que está tan de moda y siempre tremendamente consumida y abusada la aspirina en el corto plazo puede ser muy útil para impedir la agregación plaquetaria en los pacientes que han sufrido infarto puede una persona que ha sufrido un infarto consumir aspirina sí pero la idea es que no sea por un periodo de tiempo extremadamente largo me explico eso que se muestra ahí como cubos corresponde a la enzima COX-2 la enzima COX-2 sintetiza prostaglandinas que causan dolor y también inflamación el inhibidor como por ejemplo la aspirina que inhibe esta COX-2 suprime completamente la enzima y por lo tanto no va a haber liberación de prostaglandinas que causan dolor ¿cuál es el problema? y esto es lo que muchas veces el paciente no sabe esta enzima COX-2 también sintetiza prostaciclinas que impiden que se agreguen las plaquetas o sea la enzima también juega un rol impidiendo la agregación plaquetaria por lo tanto el uso crónico de inhibidor de la COX-2 como la famosa aspirina va a hacer que a largo plazo el paciente tenga mayor probabilidad de agregar plaquetas y por lo tanto se puede formar un coágulo así que mucho cuidado puede servir en el corto plazo pero a largo plazo es tremendamente peligroso así que no es bueno que una persona esté por años y años consumiendo aspirina como si no le fuera a prevenir para siempre la formación de un nuevo coágulo o de un nuevo infarto esas personas por lo general que tienen que consumir algo que impida la coagulación de manera permanente tienen que estar en tratamiento con un anticoagulante oral de por vida eso si pueden consumir aquí me preguntan ¿no es cierto? por el consumo de por vida ya de aspirina mejor que eso es el consumo de anticoagulantes orales que hay hay de varios tipos ¿cuál es el problema? que son mucho más caros que la aspirina y este es el último ejemplo que quiero mencionar en este módulo aquí tenemos de nuevo una molécula que tiene dos farmacóforos en uno la parte de arriba corresponde a una sulfonamida diurética acá está el grupo sulfonamido conectado a un anillo de benceno y a otro grupo sulfonamido libre todo este elemento tiene acción diurética ¿qué es un diurético? un fármaco que incrementa la micción la diuresis el paciente orina más expulsa más líquido y por lo tanto disminuye su presión arterial mientras que la parte de abajo corresponde a una aril oxi aril de anillo aromático un indol aril oxi propanol aquí está el propanol amina es una aril oxipropanol amina alquilada en el nitrógeno con este grupo voluminoso que no es otra cosa que el fármaco diurético en este caso entonces tenemos una molécula con acción doble que no se rompe en el plasma ni en el hígado o sea esta molécula no experimenta la ruptura de este lase no es que tenga que llegar al plasma y romperse para poder actuar sino que como un todo se enlaza a los receptores beta adrenérgicos bloqueándolos o sea es un antagonista beta y al mismo tiempo se puede enlazar a los receptores de la diuresis en el túbulo contorneado distal del nefrón aumentando la excreción de agua y electrolitos de esa manera entonces tenemos un fármaco híbrido un porcentaje de las moléculas actúan a nivel cardíaco y otro porcentaje de las moléculas cuando son excretadas actúa a nivel renal y tenemos entonces un efecto combinado anti beta 1 y al mismo tiempo diurético bajamos entonces la presión arterial por eliminar líquido y al mismo tiempo suprimimos el exacerbado tono adrenérgico que incrementa la frecuencia y contractilidad cardíaca y que incrementa la presión arterial no no le 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 le